Respeto, independiente, amor, unidad, respeto. Bueno, creo que hay una palabra que sí nos define y es ser como somos, mirame, verme, soy. Respeto, independiente, amor, unidad, respeto. Estudio en Comunicación Social, estudio en la Universidad de la UNSTA. Mi nombre es Killa Quinteros, tengo 20 años, soy estudiante de la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Karen Tejerina, estudio Medicina en la UNT. Soy Florencia Barberis, tengo 23 años y soy estudiante de la carrera de Ciencia de la Comunicación en la Universidad Nacional de Tucumán. Me veo una mujer fuerte y a la vez líder. Creo que tengo potencial. Y bueno, en el futuro me veo fuerte que nadie me venga a pisotear. Personalmente, en un futuro me veo siendo una mujer independiente. Quiero tener mi título, ejercer la carrera que tanto amo. En un futuro, bueno, me veo primero que nada terminando mi carrera recibida, siendo médica y dedicándome a la neurología, que es lo que me gusta. Me veo a futuro como una mujer independiente, trabajando en mi profesión y viajando por el mundo, conociendo otras culturas y otros países. Me imagino militante, movilizada, logrando que deconstruir y desnaturalizar más un poquito la sociedad en la que vivimos. Que las mujeres sean libres e independientes y que sepan manejarse en la vida, que no dependan de nadie. Y socialmente, una mujer que siga luchando, que no tenga miedo de salir a la calle, de decir lo que siente. Una mujer que luche por sus derechos, porque cada vez haya menos violencia, como habíamos hablado ya anteriormente, violencia simbólica, sexual, económica, que tanto sufrimos hoy en día. Tantas desapariciones de mujeres, femicidios, que eso vaya disminuyendo. Yo creo que las mujeres sufrimos con mucha opresión por el sistema patriarcal capitalista. Creo que de alguna manera no solo somos mujeres, sino todo lo que compone el género. Somos reproductores de eso y es bueno aprender a identificarlo, a reconocerlo, a replantearlo y a superarlo. Espero que seguir en el espacio este, luchando a la par con otras mujeres. Espero que el movimiento de mujeres crezca. Creo que es muy necesario eso. Y creo que la mujer a futuro para mí es ideal que esté inserta en una sociedad en donde se sienta en condiciones de equidad y que no tenga ningún tipo de miedo por ser justamente una mujer. Creo que la sociedad debería tener más respeto, no tan solo a la mujer, al hombre, a los niños, a los ancianos, que eso sería una manera de ser más inclusiva, digamos. Creo que eso es muy importante para el Día de la Mujer, que cada día podamos ser más como nosotras queramos ser y no como nos impongan serlo.